Mi nombre es Emerson Caballo, Caballo Salud Ocumare y en este día me encuentro con la subcampeona nacional de colegio la coleadora y nueva estudiante de medicina veterinaria Sara Cifricio y la doctora Almendra Arroba Caballo Salud Quinésico nos encontramos con esta hermosa yegua en Guarenas, Estado Miranda y como ustedes han visto en las redes y aquí en Youtube las sesiones de láser y láser terapia que está haciendo la doctora Almendra en este caso y hoy le toca un nuevo herraje a la yegua como siempre lo recomendamos cada 40 días herrar tu caballo, no lo olvides y tengo conmigo una herramienta imprescindible en la labor de los herrajes donde todo herrero en cualquier parte del mundo nunca debe olvidar su utilización es la pinza de tentar casco y en inglés su nombre es Hooft Tester y yo les voy a mostrar, les voy a hacer una recomendación de cómo es la utilización de esta herramienta tan importante y también quiero hablarte de un error muy común que se utiliza en la utilización de esta herramienta y nos puede desviar en un día no procedo con la técnica etológica sin dolor, levantar la pata de la yegua adopto una posición cómoda para mi trabajo selecciono, ya veo y ordenadamente tomo la pinza de tentar casco y procedo a revisar el talón y no existe dolor continuo por todo el borde marginal de la tercera falange haciendo presión no evidencio ningún dolor ahí va a ser queje esto se hace ordenadamente hasta llegar al otro talón y no hay ningún tipo de dolor en el tercio medio de la ranilla anatómicamente se encuentra el hueso navicular de esta manera voy a ver si existe algún dolor en el hueso navicular y no hay ningún tipo de dolor igualmente del otro lado no hay ningún dolor es importante recordarles que este ejemplar tuvo un acceso en toda esta área hace algunos meses y tuvo un proceso de la absorción ósea y esto trajo como consecuencia una, como en otros herrajes, ahora voy a realizar una herradura terapéutica donde protejo todo el área afectada y estarán viendo como realizo la herradura desde Guarenas, Estado Miranda te invito a que nos sigas por nuestros medios sociales no te pierdas el próximo diplomado de podología y arte de herrar caballo donde estaremos mostrando todo lo que hacemos en el equipo Caballo Salud Caballo Salud te invita a todos nuestros diplomados sigue, busca la información aquí abajo donde te estaremos informando los próximos cursos de diplomados Caballo Salud mi nombre es Emerson Osmin Caballo Tobar podólogo equino en los medios sociales arroba caballosaludocumare síguenos por los medios sociales y no se te olvide activar la campanita de notificaciones a recibir todas las notificaciones de los nuevos casos a publicar nos vemos en el próximo video nos vemos en la campanita donde apoyan los 있는데요 Mostramos acompañar a ustedes a ad a a